Me tiro un pria que yo tengo para rato, me anonimato, en paz descansa cuando canto Esto es el cuerpo humano, de arriba abajo, si no te gustan mis zapatos pues yo me los desencajo Y así descalzo, el tacto es sublime, creo que en garrafurio me pillé estos calcetines Menos y menstruo sexual, las piernas no las afeito, te estoy haciendo un recorrido por todo mi esqueleto Y no se compara, yo voy en chanda, tú vas de Zara, las chicas pijas a mí no me llaman Yo tengo raya, tú tienes malla, el algodón es como los leyes porque nunca me engañan Y no soy un gañán por vestirme de adidas, soy un chico formal que compra en el pulambiar La chaqueta de escocía, alguien me la habrá chinao, la cremallera no sube, yo estoy mejor remangao La camiseta se sale, tiene un taqueo, y creo que los grafitis deben de estar en museo Estoy moviendo el cuello, pero no sé bailar, de escucharme alguno quedo con el 15 cervical Y esto es rap, sin el palo pa' poder hacerme un selfie Pero pongo morros, así foto 20 con 24, lleno de energía Si me llega una idea, yo me toco la barbilla y dame una cuchilla mientras rimo Con un litro saliva y los dientes torcidos, pero tranqui Que me pondré un aparato, esto es buena mierda y me llega el olfato No quiero escuchar más, voy a cerrar los ojos, que de tanto viciar se me van a quedar rojos Me estoy quedando calvo, será por las entradas, no lo entiendes, esto es rap en las mejores salas Salas